Venga, pues entonces vamos a ver ahora la parte de los detalles del curso. Aquí tengo preparado el list con toda la información que tiene que tener entonces. En primer lugar tenemos que tener un H2 que va a ser el título del curso. Así que este va a ser el único tipo de H2 que vamos a tener en toda la página. Voy a poner aquí curso de Android. Introducción, no, voy a poner Android, ya está. Curso de Android. Ya está, ¿no? No hace falta más datos. Siguiente dato que vamos a poner, según el mockup que hicimos, era número de vídeos, tiempo y descripción. ¿Has visto que aquí no aparecía el botón de empezar curso ya? Eso fue, me lo sugerió en los test de usabilidad, lo vi bien. Así que, pues aquí lo he añadido, aceptando las sugerencias de los usuarios, ¿no? Para que sea más intuitivo, ¿no? Porque aquí, según este diseño, ¿dónde le das a empezar? No hay un botón de empezar, se me olvidó. Pues los usuarios me lo hicieron notar y aquí lo he puesto. Venga, pues entonces, vídeos, tiempo y descripción. Pues vamos a ver, para vídeos, tengo aquí algún icono para vídeos, el del play, el 600, el tiempo. Tengo estos dos, probaré a ver cuál me gusta más. Y la descripción, pues ya simplemente el texto normal. Así que vamos otra vez al diseño y empezamos a programar todo eso. Por lo tanto, aquí tenemos que tener un párrafo, que sea de la clase Time, no, vídeos. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, voy a inventarme los datos, ¿no? Simplemente es para tener aquí datos, después ya se pondrá esto correcto. Otro párrafo, que sea de la clase Time, y aquí vamos a poner que este dura 3 horas y 40 minutos, por ejemplo. Y otro párrafo, que sea de la clase Description. Y aquí vamos a poner un texto, así que es Introducción Básica a Programación de Aplicaciones para Dispositivos Android. Ya está, ¿no? Tampoco falta mucho más. Cuando vengo aquí y actualizo, aparecen todos esos datos, sin ton ni son ahí un poco a su bola. Vale, pues vamos a hacer todo esto. Así que, comenzamos. Me vengo aquí y me selecciono esta parte, Details, Curse. Vale, pues entonces la pongo aquí. Y esto va a ser dentro de Articles. Por lo tanto, Articles, Details, Curse. Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos con el H2. Vale, pues al H2 le vamos a poner un Font Size más grande, de por ejemplo, 1.2 Em. 1.2 Em significa que va a ser un 20% más grande que la medida del Background, que es 16 píxeles. ¿Ok? Es 1.2 en proporción de eso al tamaño escala. ¿Veis? Se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque el H2 por defecto ya tiene su medida propia y parece ser que la medida propia que tiene era más grande que la que yo he puesto. Así que le vamos a poner un 40% más. Yo le quiero poner más. Vamos a ponerle así. Sí, ¿no? Así me gusta. El problema es los que tengan un estilo más grande, que ya veremos si necesitan más tamaño. Vamos a dejarlo en 1.6 y listo. Vale, pues entonces aquí le vamos a dar un Margin Left, izquierda, derecha, left, right. Izquierda es Margin Left, sí. De 30 píxeles porque no quiero que se me quede pegado al borde. Vale, ahí está bien. Perfecto. Y ahora con los párrafos vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar aquí a los párrafos un Margin. Le vamos a dar aquí a los párrafos un Margin Left y ahora vas a ver por qué se va a dar más grande de 60 píxeles. Y esto es muy simple porque en este espacio que está sobrando quiero que aparezca el iconito que hemos preparado para cada temática. Así que por eso le vamos a dejar aquí este espacio. Vale, pues entonces vamos a hacerlo. Y bueno, pues este color se lo quiero cambiar. Aunque el negro está bien. Bueno, yo pienso que el negro está bien, ¿no? No hace falta utilizar… Bueno, venga, sí, ¿no? Sí, ya que hemos preparado todo esto, pues vamos a hacerlo. Así que lo guardo aquí y a todo lo que sea de los detalles le vamos a poner ese color. Porque para eso estamos utilizando una paleta de colores. Si no, ya tendríamos aquí 50.000 colores. Vale, sí, guarda una sintonía y me gusta más. Es cierto. Si cuando las cosas se dicen que se hagan de una forma, ¿por qué es mejor así? Bueno, pues ahora entonces lo que vamos a hacer es que a todos los befores de los párrafos, before le vamos a poner que sea de la font family. Ahí común. Ahí está registrada. Ahí común. El color se va a mantener. Estos párrafos le vamos a dar el position apps relative para que aquí ahora estos befores se acomoden a cada uno de los párrafos a los que pertenezcan. Voy a poner aquí un content simplemente pues para hacer la prueba de dónde se va a posicionar. Pero ahora después a cada uno le vamos a dar su propio icono. Así que aquí todos van a tener el mismo icono. Ahí lo ves. Vale. Pero eso no me gusta. Ah, perdón. Le vamos a dar un position absolute. Vale. Y aquí al actualizar se me queda ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir que el left sea de menos 40 pixeles para que todo se me vaya para allá. Ahí está. Perfecto. Y el font size se lo vamos a dar de 15 pixeles. ¿Cómo sería 15 pixeles? Más pequeño. Entonces le vamos a dar 20. Vamos a ver con 20 cómo se comporta. Sí, ¿no? Ya es más grande pero lo quiero más grande. Me gusta que sea más grande. 40. ¡Wow! Esto está súper bien, ¿eh? Esto está súper bien. Le vamos a dar aquí que se ponga 50 más para acá. Y un poquito más arriba. Así que el top se lo vamos a subir 10 pixeles. Y lo que vamos a hacer con los párrafos es darle unos márgenes. A ver. Voy a poner esto encima del left. Le vamos a dar unos márgenes arriba y abajo de 15 pixeles para que así haya espacio para el tamaño grande que están ocupando. Y al actualizar ahí lo tengo. Bien, pues me gusta. Entonces ahora vamos a cambiar para que cada uno tenga su propio contenido. Así que esto lo quito. Me lo quito del todo, sí. Y vamos a poner aquí que para cada uno pues haya un content diferente. Entonces, para el que era videos, para el videos, el before del video va a tener que tener el content propio del video, ¿no? Que este sí era el 600, ¿no? Entonces le pongo el 600. Para el otro siguiente, vamos a poner aquí estos dos. Para el siguiente que era el tiempo, el time. Dijimos que el time era... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Where is the time? Señor mío, si el time estaba aquí. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ampliarlo? Venga, chiquitín, lo que tú quieras. Lo amplio. Aquí está, 608 y 609. Vamos a ver cuál me gusta, cuál queda mejor, 608 o 609. Actualizo y 608 es este. Y el 609, pues este, ¿no? Este guarda más relación con el de antes. Lo que pasa es que se me quedan muy pegados. Así que le ya tiene que dar aquí, pues quizás, bajarle un poquito el tamaño. Quizás es exagerado. A ver, no, perdón, perdón, perdón. Esto sí estaba bien, 50. Pero aquí vamos a bajarle un poquito el tamaño. Entonces le vamos a poner 35 píxeles. Porque no quiero ponerlo más separado, ¿no? Ya sería demasiado separado. Y el top, menos 0,5. Y aquí al actualizar. Vale, sí. Aunque no sé por qué, no sé por qué, me gusta este más. Y como la página va a ser mía, pues lo voy a dejar así. Vale, pues ya tengo entonces, la información. Y ya solamente me falta una cosa, que es la última parte, aquí. El material course, este. Me falta poner el iconito grande que estaba necesitando. Así que, voy a asegurarme de que esto en Responsive. Ahí lo tengo. Esto en Responsive. Esto debería subirse aquí arriba. Eso debería subirse ahí arriba. Vamos a ver. Esto lleva este diseño. Y cuando se pone aquí. Esto, vale, me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Pero aquí, se va al medio. Y eso es lo que no quiero. Entonces, el VerticalAlign, que tiene que estar al Middle, por algún lado, aquí. Tiene que estar al Middle, VerticalAlign. O se quedó. Voy a buscarlo porque esto... ¡Ey! Perdón. Quiero escribir aquí. Voy a buscarlo porque esto tiene que estar en algún lado. En el footer no. Aquí. ¿Ves? Si yo sabía. Si yo sabía esto. Vertical Align Top. Vale. Vertical Align Top. Entonces, ahora, cuando actualizo. Ahí sí se me queda alineado a lo alto. Bien. A lo alto. Ok. Perfecto. Vale. Pues, ahora solamente, me queda hacer una cosa. Porque te has dado cuenta que aquí se queda muy pegadito esto. Entonces, vamos a darle al párrafo. ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Ya supero los 10 minutos. Por eso se me apago la cámara. Vale. Pues, vamos a darle al párrafo. ¿Dónde está el párrafo? El párrafo de los detalles. Ahí. Un MarginWrite específico de 30 pixeles, por ejemplo. Para que así esto no pase. Igual 30 es mucho. Vamos a darle 15. Y a ver cómo responde aquí ahora. Sí. Esa milla me parece bien. Vale. Esta milla me parece bien. Y aguanten ahí porque ya solamente queda una cosita. Que es muy sencilla. Que es ponerle este de aquí. El icono principal. Así que, bueno. Pues, para no prolongarlo más. Siguiente vídeo lo hacemos.